¡Hola Barcelona! ¡Bienvenido! Aquí estamos para ver un partido de los buenos. Esperemos que esté a la altura de una afición como vosotros. ¡Y arranca el partido! ¡Veo calidad a Raudales! ¡Barcelona! ¿Estáis ahí? ¡Venga! ¡Que no digan que no hacen duda! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vácelá! ¡Ojo! ¡Está bienvenido! ¡Y tiene guardamita! ¡A una! ¡Espectacular el puerto! ¡Vete aquí, mete aquí, mete aquí! ¡Eso! ¡Aprender aficionados! ¡Ya mete aquí! ¡Mete! ¡Mete! ¡Aprender aficionados! ¡Eso! ¡Aprender aficionados! ¡Paraficionados! ¡Paraficionados! ¡No! ¡Pasa! ¡Anthony! ¡Pasa! ¡¡Ah! ¡Asabeyu! ¡Paraficionados! ¡El rescate se empezará en un minuto! ¡Mira la larga! ¡Ahí la llevas! ¡Mira la parada del portero! ¡Mira la larga! ¡Diez segundos y llega el descanso! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Mucha igualdad en esta primera parte. Ojalá veamos algo parecido en la segunda. Descansamos unos minutitos, unos minutitos de nada y en un momento volvemos. ¡Regresamos al encuentro! ¡Mira la larga! ¡Más seguido! ¡Qué empoder! ¿Qué pasa Marta? ¿Tenéis un caramelo para la garganta? ¡Pero un ruido! ¡Y al cabo se adelantan en el marcador! ¡Se reanuda el partido! ¡Más seguido! ¡Joga! ¡Joga! ¡Mora! ¡Parada increíble! ¡Qué empoderoso! ¡Qué empoderoso, meu! ¡Viva, Lé! ¡Dame los Jogos! ¡Presa! 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 ¡Atención! ¡Curadón! ¡Qué empoderoso! ¡Atención! ¡Curadón! ¡Esta posición podría acabar siendo el empate! ¡Pásala! ¡Curadón! ¡Curadón! ¡Steven! Atención en esta ocasión el gol! Último minuto de encuentro y último al fútbol. Atrapa a guardaneja. Última llamada para pelear para el empate. Fue una parada del Can Cerrero. ¡Ojo! Están con tu lugar. ¿Quién envuelve la sentencia? ¡Y vuelve a marcar! Si el partido ya estaba sentenciado, ahora todavía más. Se reanuda el partido. ¡Viva la larga! ¡Tien segundos! ¡Eis! ¡Eis! ¡Pues el troceo! ¡Pues el troc! ¡Quién me la pata! ¡Se lleva! ¡Pues el troc! ¡Se lleva!